Ayer resonó fuerte la voz de un representante de Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, felicitó al grupo interdisciplinario de expertos por su investigación en torno a la desaparición de los normalistas. Pero al mismo tiempo, es el portavoz del Departamento de Estados Unidos. Al mismo tiempo, pidió al gobierno de México avanzar con los esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia. Órale. La jauría desatada de todos aquellos que no están conformes porque no hay una respuesta clara a todas las dudas que cada día crecen. Se amplifican en lugar de irse resolviendo. Salen nuevos posibles destinos, soluciones, nuevos posibles involucrados, nuevos sitios donde pueden estar. En el Congreso de la Unión, los líderes de las cámaras dijeron que las conclusiones de este grupo de expertos son de enorme preocupación y urgen a la Procuraduría a dar respuesta puntual al último informe del grupo de expertos. ¿Qué situación tan incómoda para el gobierno? Sí, porque sobre todo se llevan, es como el que se está cayendo en un precipicio, dice, me llevo al que me está agarrando. Y ahí vienen con Tomás Serón al abismo. Ese fue el golpe, el último golpe del GIEI. Yo no sé cómo lo va a resolver el gobierno, pero lo tiene que resolver. Y el problema es que cada día, en mi opinión, la gente se polariza más. O estás a favor del grupo interdisciplinario o estás en contra. Pero ya no hay medias tintas, ¿eh? Estados Unidos elogió el trabajo del grupo interdisciplinario. Y dijo confiar en que el gobierno de México incorpore a la investigación hallazgos de su último reporte sobre este asunto. Miembros del grupo interdisciplinario dicen que se les acabó el tiempo y entre los pendientes que dejan están ¿Qué ocurrió en Huitzuco y Mezcala, Guerrero? El día del ataque contra los normalistas. Porque se ha dicho que intervinieron policías o de Huitzuco o de Mezcala lugares cercanos a Iguala. Y eso, pues, está dentro de las averiguaciones que no se han aclarado. Mientras tanto, Miguel Ángel Osorio Chong que ya no haya la puerta. Oye, ¿comerá? ¿Dormirá? ¿Practicará el sexo? Creo que sí. No, yo creo que llega sin ganas. Yo creo que llega arrastrando los pies, llega a su casa y les dice prepárenme un baño y a ver qué vitaminas se encuentran por ahí. Y no me hable nadie. ¡Ay, no! Nadie. Es que sobre él, él es la antena y sobre él ha caído todo este asunto. Bueno, pues, ese hombre Miguel Ángel Osorio Chong ratificó el compromiso del gobierno mexicano en el caso Ayotzinapa. Ayotzinapa. Por eso se invitó al grupo interdisciplinario. México se abrió a la participación de expertos. Es una de las más grandes investigaciones que se han realizado en el país. Se les brindaron todas las facilidades para el desarrollo de sus actividades. Se han entregado las conclusiones y recomendó también que se atenderán con responsabilidad. Se cumplieron ciento por ciento las peticiones de información de investigación. No, este hombre ya se le arruinó todo. Sí. El carácter, el ánimo, el vivir, el tener un rato de felicidad, de quietud, de esa paz interior que a veces necesitas, hagas lo que hagas, pero a este ya le robaron todos sus momentos felices. felices. Es que tiene muchos frentes abiertos. Pues sí. Tiene que resolver muchos asuntos. Tiene la presencia, el presidente está atendiendo una parte, digamos, social del gobierno, pero el que tiene que resolver las roncas es Osorio, y le llueve por donde quiera. ¿Cómo? Y yo creo que como tú llegas a su casa no quiere que le hable nadie y que a nadie en la casa se le ocurra oye, hay que pagar la luz. No, hambre, eso lo puede matar del berrinche. La renta no la paga. No, ¿verdad? Acuérdate que le prestaron una casa, ¿no? Para que viviera tranquilo. Es más, dos casas. Dos casas. O una. Su esposa, ¿no? Es la que está... La otra es de su familia. Pero esa no se la prestaron. Pero no se la prestaron. Esa es de su esposa. Sí, sí, no. Está alquilada supuestamente, pero yo creo que es un préstamo. No, porque ella la tiene desde hace tiempo por parte de su familia. Pues, yo no estoy muy seguro de esos tejes manejes en que se vieron de acuerdo con las casas que en este sexenio tuvieron mucha relevancia. Sí. 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 Sí.